Hola familia, soy Omar López, y saludos desde mi búnker, bajo tierra, en un lugar desconocido. Y bienvenido a otro episodio de mi podcast. En este episodio vamos a hablar sobre cristianos, o personas que se dicen llamar cristianos, que conocen la verdad, conocen la actualidad, con evidencia, y van a votar por la izquierda. Van a votar por un candidato demócrata, comunista, socialista, con evidencia, sabiéndolo. Pero es como si no les importara. No se muevan, no cambien el canal, que enseguida regreso. Bienvenidos al podcast de Omar Oropesa. Aquí abordamos temas complejos y controversiales sin temor a decir lo que realmente pensamos. En nuestra sociedad actual hay muchos temas delicados que son tabú, y que son difíciles de discutir sin ser juzgados. Nosotros, sin embargo, creemos que es importante hablar de todo, desde la política hasta la sexualidad y más allá. En este podcast hay conversaciones honestas e informadas, así como invitados especiales que nos hablarán de temas que son importantes para ellos también. Así que prepárate para una experiencia sin filtros, porque aquí hablamos de todo. Estamos de regreso. Estoy estrenando mi gorra, mi gorra Make America Great Again, de la derecha del Partido Conservador Republicano aquí en los Estados Unidos. Es como dijo Elon Musk, Dark Maga. Es negro, con gris. Me gusta y lo compré para apoyar, apoyar la causa. Y quiero hablar sobre este tema. Este tema que a veces cansa hablar sobre el tema, pero me asombro todos los días. Compañeros, amigos que yo veo todos los días. Compañeros, cristianos, ministros, músicos, y que dicen que jamás, jamás votarían por Donald Trump. Y prefieren votar por Kamala Harris, candidata de los Estados Unidos como presidente. Y el vicepresidente Tim Walts. Prefieren votar por ellos que por Donald Trump. ¿Es perfecto Donald Trump? Para nada. Es pedante. Es prepotente. Es medio campesino. O no habla muy presidencial, si se puede decir. Es de la calle. En su época era mujeriego. Bien, mujeriego. Habla muy despectivamente de las mujeres. Hay una entrevista que le hicieron y dijo que con todo el dinero que él tiene y el poder que él tiene, él puede tener cualquier mujer que él quiere. cualquier mujer y que las agarra por sus partes íntimas y que puede tener la mujer que él quiere. Entiendo. A veces dice cosas que dijo, por favor. Pero ¿saben qué? Yo voy a votar por una persona que más se acerca a los valores y principios bíblicos. He dicho anteriormente muchos ejemplos. Voy a decir unos cuantos más. Algo sencillo. Kamala Harris quiere eliminar el decir Feliz Navidad. Yo me recuerdo cuando estaba Obama que es de la izquierda en todos los lugares del gobierno todas las oficinas del gobierno cada oficina federal de los Estados Unidos estaba prohibido decir Merry Christmas Feliz Navidad. Prohibido. Porque asocian eso con el cristianismo. Asocian Navidad con cristianismo. Obvio que sí. Estamos celebrando la Navidad. Navidad es cristiano. Cien por ciento. Es el mejor regalo que ha dado al mundo Dios. Pero es para que no se sientan ofendidos. Y si la persona no es cristiana si la persona es atea o si es satanista o si es judío no hay que ofender a la gente. Eso ofende a la gente el decir Feliz Navidad. Kamala Harris va a traer eso de vuelta. Va a traer todo eso de vuelta. Prohibido decir Feliz Navidad. Prohibido. Con Donald Trump uno puede orar públicamente uno puede decir Feliz Navidad Dios te bendiga. un ejemplo los rallies cuando él se reúne en público y hace sus campañas él ora o tiene una persona que ora menciona a Dios la palabra Dios no es un pecado no es malo hay un tabú se puede mencionar Dios el partido de Kamala Harris quería eliminar la palabra Dios de todos los documentos federales de todos los edificios federales pero ahí van cristianos mamerto que van a votar por Kamala porque no le gusta Donald Trump no le gusta como él habla prepotente después hay cristianos que se ofenden porque la iglesia está hablando sobre política el pastor está hablando política y se ofenden no, 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 no la iglesia no debería de hablar sobre política el pastor no debe ni tocar el tema política y no debe de opinar sobre las elecciones que vienen ahora en noviembre el 5 el día 5 de noviembre no pero están todas las celebridades las gente que influye en todas las redes sociales artistas cantantes raperos músicos esas esas personas que que escuchan o que tus hijos escuchan constantemente y que le influyen y que tienen millones de seguidores ellos si pueden hablar ellos si pueden hablar a favor del aborto si es es nuestro derecho es mi cuerpo es mi decisión es mi derecho correcto es tu tu derecho tu decisión pero el problema es que tienes un bebé en tu vientre un bebé en tu vientre con un ADN totalmente diferente al tuyo estás involucrando otra persona y yo tengo un problema con eso una persona una personita indefensa y tú estás quitando la vida porque es tu cuerpo tu decisión no seas imbécil lo dije lo dije no seas imbécil pero está malo que un pastor hable sobre política está malo que una iglesia hable sobre política Taylor Swift puede hablar sobre política y apoyar y decir y todo el mundo ahí escuchando la segunda cantante más influyente mujer del sexo femenino Olivia Rodrigo en sus conciertos en sus conciertos estacionan un camper o un trailer afuera para abortos abortos gratis voy a repetir lo que acabo de decir Olivia Rodrigo en sus conciertos estaciona un trailer un camión que es una clínica móvil para abortos gratis ahora tú me dices mi princesita cristiana que eso no es satánico por favor por favor pero vas a votar por la izquierda por un demócrata porque no te gusta Donald Trump prefieres votar por Kamala Harris una comunista una socialista una marxista su padre que la crió es marxista era profesor en una universidad y su héroe es Karl Marx Karl Marx uno de los padres del comunismo y si eres cristiano y votas por una marxista pues si no lo sabes marxistas no creen en los derechos humanos mira Cuba mira Venezuela mira China mira la la unión soviética cuando existía iglesias te cierran las iglesias predicar y hablar de Dios te meten preso tener una biblia en casa te meten preso pero prefieres votar por una persona así que por Donald Trump porque es muy déspota con las mujeres porque es racista que racista tiene Donald Trump quiere proteger las fronteras quiere proteger las fronteras no queremos saber quién está ingresando por las fronteras que es totalmente diferente queremos saber porque porque además que entren familias que quieren trabajar y quieren algo bueno un futuro para ellos a la misma vez están entrando narcos criminales asesinos terroristas lo peor de lo peor miren las pandillas que han llegado de Venezuela el tren de Aragua pero Donald Trump es racista yo prefiero que cierren las fronteras y dejarlos venir uno a uno y saber quién está ingresando que tener una frontera abierta y que entre todo tipo de elementos el vice presidente Tim Waltz es comunista hoy en día está bajo bajo investigación por el departamento de seguridad del estado por sus conexiones y aliados en la china porque por muchos años trabajó con la china no me creen miren esto yo voy a insistir y tengo hasta quejas formales con la campaña de Donald Trump no entiendo no me entra en la cabeza porque no se está hablando de los nexos que tiene Tim Waltz con el partido comunista de china que además lo estuvieron hablando ya en el congreso y hay pruebas específicas si yo estuviese porque en verdad esto me preocupa yo cuando yo me enteré hace dos meses que se el primer artículo y empecé a buscar información y es algo que está como muy tapado o sea si yo estuviese literalmente manejando la campaña de Trump yo le diría mira o sea y no es por alarmar a la gente es porque es una realidad o sea es una realidad tiene muchísimos viajes además pagados por el partido comunista chino influencia de china ha tirado elogios al sistema chino entonces o sea estamos literalmente ante una fórmula presidencial que está lavando y que fue una ficha de tus enemigos entonces no entiendo o sea literalmente yo no pararía de hablar de esto insisto y no es por un tema de campaña es porque es un tema que a mí también me preocupa o sea tenemos virtualmente a alguien que puede llegar a la Casa Blanca y que tiene vínculos con los mayores enemigos siendo preparado durante todos estos años entonces insisto es mi mayor queda con la campaña de Trump no entiendo por qué no se está hablando de esto no lo entiendo que querías agregar Maira si fíjate que tampon team se reunió con el pichón de comunista del hijo de George Soros y Uma Abadine se reunió en su casa tenían una 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 tertulia para recaudar fondos dos veces en menos de un mes a ver y entonces sabemos sabemos de la amenaza que es George Soros para los Estados Unidos pero ellos más bien lo presentan con orgullo el tema de George Soros no lo esconden más bien cada vez que pueden hacerse una fotografía la hacen es que llega el punto que lo tienen en tu cara entonces como el republicano el conservador el trumpista es demasiado educado por eso es que ellos tienen las agallas de empujar como dicen empujar hasta ver hasta dónde pueden jalar la carreta y mira cómo está en la cara de uno si son hay con audiencias congresionales en relación con la regla que tiene que ver con la relación y el encarnamiento entre China y este tipo pero no el tipo es un coach muy buenazo hoy tiene él es nervioso él es nervioso para venir a un micrófono y hablar pero para hacer su su dealing con con China para eso si no es nervioso fíjense señores cuando se trata de un espía infiltrado no es que acaban de sacar de un día para otro son gente que lleva décadas años haciendo un papelazo un papelón de padre de familia de que ahora tiene una posición política que casualidad que llegó y mira como se ha quemado Minnesota en manos de este prójimo familia esto no es demócrata y republicano esto es votar por el bien o el mal de eso se trata piensa muy bien mi princesita varón de Dios usted que se llama varón de Dios piensa muy bien antes de votar Donald Trump tiene muchas faltas no es perfecto pero saben que los valores de ese hombre déspota se asimilan más a los valores bíblicos los valores cristianos no dejemos de orar no dejemos de doblar rodillas mantengamos nuestra vista puesta en Jesús en la cruz Donald Trump no es la esperanza solamente solamente Jesús es el salvador y nuestra esperanza no se equivoquen no se equivoquen pero los cristianos tenemos que levantarnos y ir e ir a votar tenemos que votar porque después vamos a estar sufriendo vamos a estar sufriendo los quiero un abrazo bien fuerte y que Dios les siga bendiciendo Maranata si le gusta este podcast usted nos puede apoyar compartiéndolo y a través de donaciones presionando el link en la descripción no se olviden de seguir a Omar Europeza en las redes sociales escuchar su podcast y música en las plataformas digitales y suscríbase a su canal de YouTube será de mucha bendición jesucristo es el señor mi rey en su nombre hay hay poder para vencer jesucristo es el señor mi rey en su nombre hay hay poder para vencer jesucristo